Bueno, muy buenos días a todos. En el día de hoy nos encontramos por acá en el municipio de San Antonio de Palmito, donde un productor nos llama y nos solicita una asesoría para el establecimiento de pasturas en alrededor de 5 hectáreas. No obstante, cuando llegamos acá a terreno, observamos que se hizo un pase de rastra de rome con el objetivo de controlar esta pastura que es nativa. Acá en la zona se le conoce como pasto amargo, grama amarga, y el productor pensó que con ese pase de rastrillo, esta pastura nativa se iba a desaparecer. Primer error que se cometió aquí. Fíjense, aquí vemos los pases de rastra. ¿Por qué fue un error? Porque aquí simplemente estamos, como quien dice, aireando este suelo. Aquí no se está controlando absolutamente nada. Aquí está, fíjense, ese pasto está totalmente en buen estado y por el contrario, en vez de desaparecer, va a crecer con mayor vigor y con mayor intensidad. Así hicieron con todas las 5 hectáreas y la recomendación, aquí hay que hacer inicialmente un trabajo de control de toda esta biomasa para posteriormente proceder a establecer la pastura. Si ustedes, por afán, por rapidez, por quererse ahorrar tiempo, esparcen una semilla en un potrero así como está este, déjeme decirle que está perdiendo su plata y su tiempo. ¿Por qué? Porque este pasto nativo tiene una mayor velocidad de crecimiento y esa semilla que apenas va a germinar, la plántula que crezca va a ser cubierta por el pasto nativo y las arbences que puedan estar en el potrero. Entonces, recomendación, hay que hacer control de biomasa antes de hacer los procesos de mecanización.